Hola, esta es la segunda parte del tutorial de dibujo con bolígrafo para principiantes. En esta ocasión desarrollaremos un diseño con una mayor complejidad compositiva a diferencia del tutorial anterior. En esta ocasión nos enfocaremos en una composición centrada usando un compás de precisión adicional a los materiales que ya conocías de el último tutorial. La forma de trabajar es muy similar a la del ejercicio anterior dado que siempre comenzamos por el bosquejo del diseño. Como ya les había mencionado el proceso del bocetaje es muy importante dentro de nuestro diseño dado que a partir de éste surgen las ideas que derivarán en la elaboración de una buena composición. Como recordarán el bocetaje sirve para tener claros todos los detalles que va a llevar nuestro dibujo y sobre todo para determinar cuáles van a ser las áreas donde van a haber más sombras o van a ver más contrastes o también más detalles. En este caso como es un diseño donde predomina la imagen figurativa se recurrirá al realismo y para ello primero debemos hacer el trazado de todo el diseño ya una vez bosquejado. Puedes comenzar primero haciendo líneas muy sutiles, líneas de referencia que adicional al trazado del grafito te servirán para determinar cuáles son los lugares donde se llevará a cabo un ejercicio más minucioso de detalle. Ya que recordemos que antes de empezar a trabajar de lleno con el asurado hay que tener definidas las formas para respetar la superficie blanca del papel y así tener mayor control de los volúmenes. este no es un procedimiento rígido así que intenta divertirte en algunas zonas donde tú consideres que puedes empezar a sombrear con asurados hazlo atrévete intenta explorar y desarrollar tu dibujo de forma creativa. Ese es el punto. 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 muy bien como pueden apreciar en mi dibujo voy y vengo entre detalles y sombras posibles a partir del asurado no me concentro mucho en una zona específica ya que mi estilo de trabajo y forma de desarrollarme dentro del dibujo es bastante intuitiva en esta primera parte del trabajo de dibujo como pueden apreciar estoy haciendo sombras y estoy haciendo delineado sin embargo la presión que ejerzo con el bolígrafo no es una presión dura de hecho estoy prácticamente conteniendo mi pulso para que todas aquellas sombras y todas aquellas líneas que realizo puedan darme una referencia que posteriormente cuando yo me encuentre seguro de lo que estoy dibujando procederé a remarcar este proceso es algo así como bocetar por segunda vez sin embargo en esta ocasión no se utiliza el grafito sino más bien se trabaja directamente con el bolígrafo y este proceso de segundo bocetaje es más que nada para hacer la distribución de las sombras la técnica del dibujo con bolígrafo es una técnica que demanda bastante resistencia y por supuesto también bastante tiempo ya que cada detalle y cada contraste está hecho a partir de líneas del entrecruzamiento de estas y también de la saturación de los mismos a diferencia de otras técnicas en las que se puede recurrir quizá en medidas más anchas de brochas en el caso de la pintura o también de plumillas de distintas medidas en el caso del dibujo con tinta china sin embargo en el caso del dibujo con bolígrafo estamos condicionados a trabajar con un solo tipo de punto de allí que sea muy importante la dedicación y el esmero por los detalles no obstante de todo lo que acabo de decir al final será cuestión tuya decidir hasta qué punto tu trabajo tendrá más o menos detalles dentro de tu propuesta dibujística no obstante de todo lo que acabo de decir al final será de la misma Como se puede apreciar en este punto, prácticamente la saturación de líneas es lo que me está permitiendo generar los altos contrastes en la imagen. Altos contrastes visibles en las falanges, o como ahora mismo, en el cabello, también en el contorno de los rostros e inclusive en las comisuras de los labios y también en los ojos. Para lograr este efecto con la línea del bolígrafo hay que hacer un repaso de los trazos e inclusive jugar con la presión del bolígrafo sobre el papel. Considerando que entre mayor presión ejerzas sobre el papel con el bolígrafo vas a generar estas líneas más contrastantes y por el contrario, menor presión, más líneas tenues o mejor dicho grises. ¡Gracias! ¡Gracias! Sin duda, todo esto es mucho trabajo arduo, pero no te desesperes y ve esto como una oportunidad. No te desanimes, sé perseverante y verás que más tarde todo ese trabajo rendirá sus frutos. Perfecto. Ya en este punto del trabajo con el diseño casi concluido, yo siempre me ocupo principalmente de los detalles en el fondo y también en algunos otros aspectos dentro de la composición de mi propuesta dibujística, que en realidad casi siempre consiste en hacer un remarcado de las líneas y también de hacer mayor saturación donde pretendo que haya negros más intensos o, en otras palabras, mayores contrastes. ¡Gracias! 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 Por fin ha llegado el momento del borrado. Ya una vez que desde tu perspectiva hayas concluido el dibujo, procederás a borrar con la goma todos aquellos trazos realizados con tu lápiz o con tu portaminas. Ya en este punto podremos apreciar por fin cuál es el resultado final de nuestro trabajo. Este es el momento más satisfactorio de toda la práctica, ya que cada segundo, cada minuto y cada hora invertidas pueden apreciarse plasmados todos en forma de una obra de arte. Como la pez apenas en el momento más Iran según Estados Unidos del过no ¡Comaremos algunas menos! Tampoco a Tree Bak של Penes ¡Gracias! Tampoco a La Niña de Reset ¡Gracias! Y estas natürlich es el cantón!!! Normalmente esta dentro de unaOUR-C facing抜 한 época 길AR arse hasta la tierra Siguiente Gracias por ver el video.